¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video más. El video de hoy va a ser, más que nada, un video reacción. Y vamos a estar reaccionando al nuevo trailer del nuevo juego que están sacando los responsables de Hypixel. O sea, los dueños de Hypixel, al ver que Mojang no les estaba haciendo caso. Obviamente los limitaban muchísimo en minigames o cosas que querían hacer. Como que tomaron la iniciativa e hicieron un juego completamente diferente. Bueno, completamente diferente con la... muy parecido. O sea, es de ellos, es de su empresa. De Hypixel Studios. Yo creo que he trabajado en él varios años. Y ahorita ya sacaron un announcement trailer. La verdad es que he visto mucho hype alrededor de esto. He visto muchos videos de reacción. La verdad es que no tenía pensado yo hacer uno de estos. Pero como pueden ver, lo publicaron hace tres días. Ya tiene tres millones de suscripciones. El hype alrededor de esto es brutal, inimaginable. Yo le veo mucho futuro. Y nada más quiero que vean el trailer junto conmigo. Comentar unas cositas. Y ver qué onda con esto, la verdad. Vamos a darle. ¿Sí? Hypixel Studios. Voy a ponerlo en pantalla en completo. O sea, a esto me refiero. Me refiero... es idéntico a Minecraft. Solo que... Es como una combinación de Minecraft y Roblox, ¿saben? O sea, es como que más detallado. Pero ven, los bloques... Por lo menos los bloques. Pero esto se ve que es... Se ve que va a estar muy bueno. Se ve que va a estar muy bueno. Mascotas, ahí de granjas. Pero se ve como un Minecraft HD. Esto está muy bueno porque la verdad es que siento que Minecraft es un juego que está tachado. Últimamente la gente... Bueno, la sociedad... Como que no la acepta mucho ni a los jugadores. Entonces, siento que es un nuevo comienzo. Lo cual puede abrir puertas a nuevos juegos de contenido. La verdad es que no es lo mismo. Pero sí tiene mucho potencial. Y sí es algo que probaría, la verdad. Y a ver si a ustedes les gusta. No sé, déjenme en los comentarios. Pero literal, hay ambiles. O sea, hay pollos. Un perrito. La manera de talar las animaciones. Esta parte me gustó muchísimo. O sea, se ve que esto es como iron. Es que las cuevas también se ven muy bien. Esto, holy fuck. Es que literal, librerías. Es Minecraft 2, gente. Minecraft 2. No tengo ni idea si va a ser como... Creo que es un sandbox. O sea, sí, como Minecraft. Voy a hacer todo mundo. Y servers. No sé si van a ser como... Un modo de historia a esto. Se parece a Minecraft modo de historia. No sé si lo vieron. Yo lo vi en el canal de Rich. Pero se ve muy bien. Ven esas criaturas. Esta criatura rara. No sé qué es. Pero tiene como aldeas. Osos polares. Esto se ve como una sabana de Minecraft. Se ve enorme, enorme. Se ve súper OP. Estos bichos raros. Es que agarraron como lo mejor de Minecraft. Y le están poniendo otras cosas. Entonces está muy bueno. Yo al principio pensé que esto era un minigame. Y dije, ah caray. Van a sacar un minigame así. Wow. La verdad es que cuánto trabajo. Pero no. Luego me di cuenta que es un juego completamente separado. Que lo está haciendo Hypixel. Entonces, pues sí. Esta es la jugabilidad. Hasta ahorita hemos visto como el puro trailer. Y al parecer esto es como se va a ver. La verdad es que yo tenía curiosidad. De ver si era como en primera persona o en tercera. Y al parecer es en tercera. O está en F5. Pero se ve que está smooth. O sea, está padre eso. El escudo no sé si me gustó. Eso está muy padre. Y tú puedes subir en cosas. ¿Qué es eso? Parece el de Star Wars. Es como el jetty. El abominable hombre de las nieves. Mira, barquitos. Todo lo submarino. Las cuevas. ¿Qué es eso? Esmeralda redstone. Y hay cosas adentro. Es que ya quiero ver. Creo que esto es lo único que han dado. Me metí a leer en forums. Y dijeron que nada más era un teaser. O sea, un trailer. Pero no he visto en realidad de qué se va a tratar. No tengo ni idea. A lo mejor si está por allá afuera. Déjenme en los comentarios si ustedes saben. Pero no sé como de qué se va a tratar. ¿Cuándo lo van a sacar? Yo estoy muy preocupado la verdad. Porque en junio de 2019. O sea, en seis meses. Voy a acabar la escuela. Y mi vida va a cambiar completamente. Entonces dijeron que le iban a sacar por vacaciones. Si lo sacan. Si se tardan tanto. La verdad es que no sé si vaya a poder. Bueno, probarlo sí. Pero si sí. Dedicarle tanto tiempo a esto. No tengo ni idea. Es una incógnita. Y la verdad es que espero que con todo el apoyo que están recibiendo. Digo, miren. Tres millones de visitas en tres días. Con 60 mil likes. Espero que apuren las cosas. Les suban el presupuesto. Hagan algo para poder probarlo ya en uno o dos meses a lo mucho. Y que vayan sacando cosas para que nos enteremos de cómo va a ser esto. ¿Se acaba de caer ese pendejo? Que es un monstruo. Uy, arañas. Ahí se ve medio laggy la jugabilidad. Un cofre como en Fortnite. Aquí esta parte también me gustó. Pueden hacer... O sea, fuera del juego en sí. Hay community servers. O sea, la gente va a poder hacer servers. Supongo que de minijuegos o lo que sea. Aquí todo esto se puede ir al... Dijeron que iban a apoyar el tema competitivo. Entonces eso está muy bien. Si Minecraft no se pone las pilas. Y esto lo hace bien. Holy fuck, eh. Pero bueno, va a haber servers. Ya quiero ver qué hacen con ellos. Minigames. Obviamente dentro de los servers. Esto es Skyward, gente. Como pueden ver. Creo que esto es como survival games. Pero es que va a ser diferente. Está muy OP esto. Esto debe ser como 50 contra 50. Y esto es... Ah, obviamente modding. O sea, quieren que la gente modifique su juego y la añada. Eso está bueno porque es a la comunidad. Partícipe. En realidad no sé qué tanto me gusta. Pero está bueno para la gente creativa que hace cositas. Picadventures. Y aquí puedes personalizar tú este. Espero que la gente no lo critique. Sí parece medio que Roblox. Pero espero que sea como un fresh start para todo esto. Esto no lo entendí. Watch videos together. O sea, que te pones una... Es como un watch together, pero online. O sea, con muñequitos. Esto parece como la cosita de Fortnite. Make movies. Puedes como hacer tus propias cosas. Es que está muy completo. Se ve que está muy completo. Y puedes hacer muchísima cosa. Live scripting. Yo pensé que era como hacer tu guión para la película. Pero no. No es eso. Es este que literal dentro del juego puedes modificar el juego. Así que holy fuck. Creo que esto... De por sí Minecraft es un juego lleno de oportunidades y posibilidades. Y esto creo que le está sacando lo mejor de eso. Y pum. Es que Minecraft está como confiado. Está lento. No sé. Espero que esto en serio lo haga bien. Va a haber como hechizos. El juego... ¿Qué? ¿El boss final va a ser como el Endragon? ¿O qué es eso? Y ahí Hytale. La H de Hypixel. Hytale.com Espero que saquen más updates y más cosas. Gracias a nuestra comunidad por el apoyo durante los años. Registered por la beta. Creo que va a haber beta testers. No tengo ni la más remota idea. Pero quiero ser partícipe de esto. Quiero ver. Quiero ver. He visto que mucha gente está hypeada de esto. La verdad es que... Estaría muy chido que le den un espacio a OHC. Imagínense a OHC con esto, gente. Holy fuck. Este... O a un estilo de juego así como OHC. O que sea Battle Royale. Digo, lo de Survival Games puede estar muy bueno. Que se enfoquen en lo competitivo también. Estaría muy bueno. Digo, espero que lo hagan rápido. La verdad es que yo le tengo mucha fe a esto. Se ve muy bien. Hace tres días yo comenté Minecraft 2. Este... No tiene likes. Le voy a darle un like a mi respuesta. Y pues bueno. Lamento que el video de hoy haya sido un poquito corto. Pero es la video reacción. Les quiero decir que se pueden sentir libres. De seguirme en mi Twitter. En mi hermoso Twitter. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya fue el NAEUHC Elite. Creo que vamos a hacer en la próxima semana o en dos semanas el mundial. Así que esténse también atentos a eso. Tengo también planeado subir un video de parkour. No sé si lo voy a subir mañana. O cuando lo iba a subir hoy. Pero la verdad es que sí. Me dieron ganas de reaccionar a esto. Y para... Más que nada ver qué... O sea, mi comunidad de ustedes. Qué es lo que piensan sobre esto. Eh... No quería hacerlo en un principio la verdad. Porque dijeron que hasta junio del próximo año. Y dije ¿Para qué subir esto? Crear hype. Y simplemente que muera seis meses. Pero espero que con los resultados y el feedback que está dando todo... O sea, todo el mundo viendo esto. Espero que se apuren y lo hagan rápido. Para aprovechar todo el momentum que traen. Pero bueno. Déjenme en los comentarios qué creen que vaya a pasar con esto. ¿Cuáles son sus expectativas? Si quieren que yo juegue y lo pruebe. Ya que se parecen mucho a Minecraft. Creo que les va a gustar. A mí la verdad me llamó mucho la atención. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.